Bueno, ahí vemos los muros y los escalones que hacían los incas para sembrar arriba maíz. Esa es la famosa terraza. Ahora vamos a ver otra. Otra escalerita sobre los muros. Miren, la escalerita, una piedra que sobresale y la escalerita. Y a ver si puedo ver las de arriba que vi hoy. No, ahí vienen más escaleritas. Y arriba todo sembrado todavía está de maíz. Y arriba las casitas de barro que los españoles pusieron, lógico, tejas coloniales.